Feliz Día del Trabajo, ¿eh? Día después, pero feliz Día del Trabajo igual. Oiga, ¿cuál es la realidad de los trabajadores? ¿Qué ya se celebró, se conmemoró el día de ayer, un día más, el Día del Trabajo? ¿Cuál es la realidad del trabajador palameño? Distinguido amigo Enríquez, permíteme corregir la expresión de Día del Trabajo por Día de los Trabajadores. Ok, ¿cómo no? No es el Día del Trabajo, es el Día de los Trabajadores, de la clase obrera. Y qué es lo hermoso de la clase obrera, pues es la transformación de todos nuestros países, en la acumulación de la riqueza en función de la generación de la misma, lo hacemos posible quienes trabajamos. Y además de eso, son 137 años, el día de ayer sí que se cumplieron, de una gesta preciosa, hermosa, que a pesar de que los poderes se oponen a las transformaciones, pues en esta oportunidad la clase obrera conquistó al mundo condiciones de vida digna. Por eso es que hoy trabajamos ocho horas, descansamos ocho horas, y tenemos ocho horas para estudiar o para recrearnos. Y eso es importante, es una base humana que debemos saber todos. Ahora, ¿cómo se conscriptó? Fue la lucha, fue la huelga, fue la organización, y finalmente el asesinato o ahortamiento de siete dirigentes de ellos. ¿Qué pasa con la clase obrera panameña? La clase obrera panameña en las situaciones realmente devastadoras. Mientras que se pagan bajos salarios a todos los trabajadores de Panamá, indistintamente su calificación, indistintamente el oficio que realiza, la profesión que realiza, los salarios son bajos, por un lado. Por otro lado, hay un alto costo de la vida que se refleja en el alto precio del alimento, medicamento, combustible, energía eléctrica, y pónganlo un largo etcétera allí. Y también tenemos graves problemas en función de cómo se materializa la vida. Es decir, los condicionantes de la vida que tienen que ver con agua potable, educación, salud, recreación, deporte, cultura, etcétera, son cada vez menos las posibilidades de que la población pueda adquirirlas. Y luego entonces está, junto a toda esta desgracia de la mayoría de la población panameña, está el robo, el saqueo, la corrupción de los poderes fácticos. Entiéndanse, los poderes fácticos, los poderes económicos y sus vasallos o lacayos, esos que se sientan en la silla presidencial del Palacio de las Garzas, Palacio Legislativo o el Palacio de Justicia, donde todos estos poderes del Estado se conjugan para que el poder económico explote de forma índice de corte, como lo está haciendo hasta ahora la población panameña, acumule grandes fortunas, pero también robe la cosa que es de todo. Prueba de ello, el último contrato de Minera Panamá para hablar en concreto y las formas de corrupción y de robo que hay en el país del radio público. Entonces también nos toca la clase obrera, defender la soberanía nacional y defender la integridad territorial del país, que está siendo enajenada, cedida, vendida. En el caso de Minera Panamá es muy clara las violaciones que hay allí y que naturalmente hay que hacer algo por adecentar este país. Así, en esas condiciones se debate la clase obrera panameña. En nuestro país es un país lleno de recursos, pero que quedan en pocas manos acumuladas. Y una clase obrera que fue la que se sacrificó en pandemia, porque fue la que se le redujo los salarios, a ellos se les redujo la jornada laboral, pero a la hora del cobro de la luz del supermercado, pues estaba todo igual. Los intereses de los bancos te mandaron a negociar con los banqueros. Es decir, en realidad no se sacrificó, la sacrificaron. Es decir, la llevaron al matadero y ahí han hecho con la gente y sus derechos todo lo que le han dado a la edad. Y qué bueno que trae ese tema de la pandemia, Enrique, porque si hay un momento nítido en que se ve que lo único sagrado en Panamá es no tocar los intereses del gran capital. Ya lo dijiste claramente, el tema del banco, los precios se mantuvieron, etc. En medio de esa situación tan difícil que no solo vivimos los panameños, sino la humanidad, pues además de eso, el sufrimiento se hizo notar todavía aún más. Con políticas públicas que beneficiaban directamente al capital. Como tú dices, suspéndase el trabajo, váyanse a su casa, no hay salario para proteger, obviamente, el interés del capital. Redúzcanse los salarios para proteger el interés del capital. Se entregaron casi 2.000 millones de dólares a los bancos, a los bancos del edario público, de los impuestos. En fin, cuando ellos nunca necesitaron eso. Y la respuesta de ellos para el pueblo, bueno, se están viniendo las consecuencias todavía hoy de secuestros de casa, carros, cuentas bancarias impagables, porque los intereses nunca bajaron. Y este abuso, naturalmente, es el que tiene sometido a la población. Y sí, es decir, en verdad, esta historia no es nada más de la pandemia, es una historia que empezó en 1903. Y hasta ahora ese yugo sigue explotando a la mayoría del pueblo panameño. Esa es nuestra realidad y tenemos que apuntar a transformarla. El sector de la construcción logró recuperarse y sobre todo en esta administración hay un montón de obras paralizadas o que se han sido recortadas a la mitad. Hay temas de que no se les paga a las empresas. ¿Cuál es la realidad también, no solo en cuanto a inversión pública, sino a inversión privada en el sector de la construcción? Fíjense, yo me voy a situar en el 2008. El 2008 es importante y todos ustedes lo recordarán por lo siguiente. Esa vez negociamos el convenio colectivo y nos tocó hacer una huelga de casi 30 días para la negociación de ese convenio colectivo y reivindicarla. En el 2008 éramos más de 70 mil obreros en huelga. En el 2020, marzo, cuando se declaró la pandemia, éramos 20 mil obreros. Es decir, la caída de la construcción no se dio realmente en la pandemia. Se dio antes. Ahora, ¿qué ocurrió? Bueno, lo que suele ocurrir en esta economía no planificada, por un lado, donde la anarquía del mercado hace lo que quiere, todo eso se conjuga y finalmente en el sector privado, los empresarios de su vocero empezaron a decir que ellos tenían inventario. El hablar de inventario es que tenían apartamentos, casa, oficina, edificios, etcétera, que no vendían. Y como no vendían, ellos no iban a invertir hasta que no vendieran lo que tenían. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que la economía no planificada, que se construyó a lo loco. Se hicieron 100 edificios que no se podían vender, oficinas, etcétera. Y obviamente, haber hecho eso en un solo momento mostró un boom. Pero naturalmente, como la construcción es cíclica en Panamá y en todo el mundo, y el mercado panameño no es un mercado más que de 4, quizás, .5 millones de habitantes, y la mayoría de las viviendas que se construyen en Panamá no es para solución popular, sino para viviendas de lujo. Entonces, naturalmente, ese mercado se estancó y estamos viviendo hasta ahora las consecuencias de ello. Por otro lado, el gobierno, con las obras e infraestructuras públicas, que también estuvo un boom determinado, ampliación del canal, por ejemplo, eso no se va a hacer cada 5 años, una ampliación del canal, etcétera. Y todas esas obras confluyeron y cuando fueron terminando, pues obviamente fue bajando la mano de obras. ¿Qué pasa en medio de la pandemia? En medio de la pandemia, justamente el mes pasado, volvimos a contabilizar la cantidad de trabajadores que hay en la industria y sigue habiendo los 20.000. Generalmente, algunos meses baja, 17, 18, 19, llega a 20, y en ese nivel es que nos hemos estado manteniendo. Y esa es una situación que entonces en la infraestructura pública han ocurrido dos cosas que no ocurrían antes de la pandemia, y eso suponemos achacárselo a la pandemia, es que los empresarios ahora pagan las obras de infraestructura pública alegando que no hay pago por parte del Estado. Los contratos con el Estado establecen que a falta de pago ya no pueden parar las obras. Pero con la pandemia, cuando empezaron a suspender los contratos de trabajo, encontraron un mecanismo, los empresarios que no tenían antes, para paralizar las obras. Entonces, como el gobierno no paga, que es lo que los empresarios dicen, que el gobierno no paga, entonces hay este problema en el que obras que deben tener 500, 300 personas, te encuentras con 20, 30 o menos, porque las empresas tienen esos mecanismos que ahora han flexibilizado la contratación de la obra pública y hay esta situación que se presenta. Esas son las dos variables que ya están afectando el tema de las obras de construcción en el país en estos momentos. Quiero cambiar de asunto, vamos a entrar en materia política. ¿Cómo va el tema de Maribel Gordón y la recolección de firmas? ¿Avanza? ¿Se mete entre los tres candidatos con la Liga? Bueno, el objetivo nuestro es tener una de las tres casillas. Eso nos lo hemos propuesto y hemos demostrado con gran sacrificio, firmeza, convicciones, avanzar en esa dirección. Nosotros ya tenemos más de 94 mil firmas. El rival más cercano está a 98, significa que tenemos 4 mil firmas de diferencia y estamos haciendo todos los esfuerzos y todos los ajustes necesarios para en el transcurso de las próximas semanas poder no solo alcanzarlo, sino rebasarlo, de manera tal que nosotros podamos posesionarnos en una de las tres casillas que hay. Esta recolección de firmas va hasta el mes de julio 30 y por la tendencia que tenemos es posible que no solo nos quedemos con una de las tres casillas, sino de una de las primeras de las casillas si mantenemos el paso como vamos. Oiga, y también hablamos un poco de pandemia y la pandemia es uno de los principales mensajes que envía el vicepresidente actual del manejo que se dio en la pandemia. ¿Cree usted, Saúl Méndez, que el manejo que le dio este gobierno a la pandemia le alcanza al vicepresidente como para intentar que esta administración pueda reelegirse? Fíjense, yo creo que es bastante descarado en ese sentido lo que se plantea. Además fue uno de los países con más alto índice de personas fallecidas. Y esto proporcionalmente hablando a la cantidad de habitantes que son. Pero el manejo de la pandemia, en realidad, entre los escándalos que se dieron, la forma de administrar la misma, justamente las consecuencias que estamos viviendo de ellas es gracias al gobierno. Esos intereses que hoy están cobrando los bancos porque no se quiso regular a los bancos, eso es lo que afecta a la población que trabaja y que adquirió compromisos bancarios. Esa es responsabilidad del gobierno. Reducir los salarios es responsabilidad del gobierno. Haber administrado el tema de los escándalos de corrupción en los hospitales modular, los respiradores artificiales, etc. Obviamente es responsabilidad del gobierno. Así como el alto costo de los alimentos, medicamentos, combustible, energía, todo eso es responsabilidad del gobierno. ¿Y por qué es responsabilidad del gobierno? Porque al legislar políticas públicas, al hacerse las leyes en Panamá, se permite todo este abuso por parte de los empresarios contra la población. Y naturalmente eso no es solo este gobierno. Esos son los mismos candidatos que estamos viendo que han sido gobiernos anteriormente, diputados, en fin, han sido ministros. Podemos contarnos. Carrizo es uno de ellos, Martinelli es otro de ellos, Torrijos es otro de ellos. Si bajo la libre postulación te encuentras a Zulaig, que ha estado en la asamblea, a Rocha, que fue ministro de Mireia, Quiroz, igual forma, Carrera, que fue funcionario en la dictadura, en fin, todos ellos han hecho gobierno y entonces te aparecen a decir que son la solución de los problemas. Y de ahí la necesidad entonces de que el pueblo entienda esta situación y busquemos nuevas alternativas distintas a las tradicionales, que producto de sus políticas públicas, reitero, es que estamos viviendo las mayores desgracias que vive el país. Fíjense, en materia de empleo, que es un derecho según la Constitución, más del 50% de la población económicamente activa está en informalidad. Y eso no es producto de la pandemia, ojo. Eso ha sido así toda la vida. ¿Por qué? Porque el sector terciario de la economía no alcanza para generar fuentes de empleo o de pleno empleo a la sociedad panameña. Entonces, como el desarrollo del sistema capitalista panameño ha sido solo en ese sector, han entregado, por decir, a la gran transnacional, el sector primario, que es el agro, y lo han quebrado de manera tal que allí no se generan las fuentes de empleo que deben estar generándose. No solo el trabajador agrícola, sino de profesionales, técnicos, etc. En la agroindustria ocurre lo mismo, y en la industria ni hablar. Es decir, que todas estas políticas conjugadas son realmente antinacionales, son apátridas, y a esa circunstancia, entonces, la realidad que vivimos. Y eso es gracias a los partidos tradicionales, a sus siete gobiernos últimos, después de la invasión, y todos han gobernado. Entonces, no le alcanza a Carrizo como no le alcanza a ninguno de los señores mencionados. Pero, yo escuchaba el viernes, cuando el expresidente Martín Torrijos lanzaba a su... Es el primer candidato oficial a la presidencia, y uno de sus argumentos es que salvó la caja del seguro social. Comparte usted ese argumento, ¿Vos hablo? Fíjate que usó el mismo término, el descaro es grande en este país, y el cinismo también. Yo los invito a leer el estudio que hizo la OIT en materia de la seguridad social que entregó. Se lo entregó al lado, lo conoce Cortizo también, pero no se lo entrega en el pueblo completo. ¿Me explico? Pero una parte de ese estudio dice que lo que agravó el problema del seguro social fueron las reformas que hizo Martín Torrijos. Por eso digo que el descaro es grande, el cinismo también, porque toda esta gente se presenta como los grandes salvadores habiendo ejercido el poder del gobierno, y después te dicen que no, que todo está bien. En verdad, esta es una situación realmente compleja la que estamos viviendo, y de ahí la necesidad de que el pueblo entienda, se organice y luche por cambiar de raíz los problemas que tienen. La administración de Torrijos fue una administración nefasta, fue la administración que introdujo el sicariato en la construcción, asesinaron a Valdo Lorenzo, asesinaron a Lidia Arguelles, a Aliromi Smith, crearon a los sindicatos amarillos, en fin. Es decir, el cuento de Haas, quizás se lo pueden decir a quien no tiene memoria histórica, pero para quienes tenemos memoria histórica, sabemos perfectamente que esa administración, además de corrupta, porque así es como salen todos de allí, como corruptos, finalmente son administraciones que responden a los intereses del poder económico, son apátridas, y además de eso, son administraciones que, en realidad, son nefastas para el interés nacional, y para el interés popular. ¿Por qué entonces, ante este escenario que plantea usted, sería Maribel Gordón la opción? O sea, ¿qué plantea Maribel Gordón de diferente a lo que hemos vivido durante ya más de 20 años de la supuesta era de democracia? Y son 33 años después de la invasión, pero Maribel Gordón ha presentado el plan para la vida digna, que es como conceptualizamos nosotros eso, desarrollo humano, con equilibrio en el ambiente, y desarrollo económico. que se ha planteado, plantea como eje de las políticas públicas a la vida humana, el respeto a la vida humana, los derechos humanos, por encima de cualquier otra circunstancia. Y el equilibrio en el ambiente, porque obviamente no podemos destruir la naturaleza como está ocurriendo, y seguir depredando el ambiente como está ocurriendo con Minera Panamá, como ocurre cuando destruyen los manglares y así sucesivamente. Obviamente hay que ver esta situación, pero en concreto, en materia de seguridad social, por ejemplo, se ha planteado claramente que en una administración de Maribel Gordón no hay reformas paramétricas, no habrá aumento de la jubilación y de cuotas, ni nada de eso que es neoliberalismo, sino por el contrario, debe fortalecerse la institución, sacar a los corruptos, decomisar los robados, ir a la cárcel que tiene que ir producto de estos saqueos, pero además de eso, entonces invertir los recursos de la Cádiz de Subrociación de manera eficiente y eficaz que puedan rendir a efecto de fortalecer los fondos. Regresar al sistema solidario de pensiones, no estas cosas de pilares que como ya dije, la OIT indicó que esas medidas ayudaron a destrozar aún más la situación de la Caja y esos son elementos fundamentales, revisar los cuatro programas de la Caja de Subrociación, la IMA, la IMA, el terreno profesional, enfermedad y maternidad y administración y gestión, es un elemento de la propuesta de Maribel, salarios dignos para los que trabajan con trabajos dignos, que es un elemento también de forma de redistribución de riqueza. en materia de reformas tributarias se han planteado por parte de Maribel dos aspectos fundamentales en esta tarea, es decir, el control del presupuesto del Estado de una forma concreta de ver cómo se reinvierten los recursos que tenemos, pero por otro lado el tema de reformas tributarias progresivas, es decir, el que más paga, el que más gana debe pagar más, en este caso las grandes fortunas no pagan en Panamá, los empresarios no pagan impuestos en Panamá, deben pagar impuestos en esa materia el desarrollo del sector primario y secundario de la economía que son fundamentales como vectores dispuestos de trabajo, concretamente que son elementos fundamentales, es decir, que la propuesta de Maribel es una propuesta antineoliberal, es una propuesta distinta a la que nos han aplicado en 42 años de la postrimería de las dictaduras hasta aquí, y eso para nosotros obviamente es muy importante porque es la antitesis de lo que está ocurriendo en este momento, un gobierno patriótico, un gobierno que vela por los intereses de la nación y que hace respetar su soberanía, que es muy necesario en el marco del concurso de las naciones en las que participamos. ¿Y cómo enfrentar ese tema de la deuda inmensa que está dejando esta administración? Básicamente, habrá que decir eso. Ese es parte de un gran problema, no solo lo deja esta administración, en la última administración, partiendo la de Torrigo, el incremento de la deuda externa fue realmente abismal y lo que ha hecho esta administración es agudizar ese problema. Enfrentar la deuda externa significa realmente discutir con los organismos internacionales, los tenedores de esa deuda y ver cómo esto puede renegociarse, porque la verdad es que esta deuda va a ser impalable en muy poco tiempo y las fórmulas que el gobierno todavía anuncia, es decir, solo a inicio de este año hablaron de 2.000 millones más en materia de deuda, que no se sabe dónde la plata va concretamente, entonces implica tener que rediscutir ese problema de la deuda externa con los organismos internacionales que la tienen, que son tenedores de ella. Así que hay que hablar de ese tema y hay que verlo. Por eso digo, estamos viviendo una situación muy compleja en Panamá que cada vez más hace evidente que la gente no puede materializar la vida. Las cosas básicas, fundamentales para el desarrollo humano, agua potable, vivienda, trabajo, salario, salud, educación, todo eso cada vez es menos para la población en un país que tiene muchos recursos económicos. Panamá no es un país rico y neutralizado pero tampoco es un país pobre. Vamos a un país de muchos recursos y esos recursos están quedando en 115 personas que hemos catalogado frente al estudio que se hizo mundial de los 115 ultramillionales de Panamá que acumulan la riqueza que generan todos trabajando. Y al final ¿en qué quedó lo de la mesa de Verónomé? ¿Fue algo fugaz, efímero, un sueño? ¿En qué quedó lo acordado en Verónomé? Fíjense, yo creo que la mesa de Verónomé jugó un papel fundamental a mi entender de orden estratégico por un lado y mostró que es posible hacer las cosas distintas en Panamá. La mesa de Verónomé mostró que un pueblo cuando se lo dispone obliga al gobierno a tener que buscar soluciones a sus graves problemas y así es como el tema de combustible se pactó y se discutieron los otros temas. Gran parte de estos temas el gobierno los incumplió y los incumplió porque cuando sus amos, sus dueños, el capital empezó a oponerse a las medidas que se habían tomado el gobierno simplemente no hizo nada y se sometió a ese designio de los amos que ellos tienen y ustedes vieron claramente que los empresarios empezaron a robarse el arroz de primera a crear escasez y a subir los precios como una forma de castigo al pueblo panamí y por otro lado en un doble discurso lo que decía era que ellos no podían aceptar las medidas que se estaban tomando y voy a poner un ejemplo se pactó 72 artículos que deberían estar en almacenes supermercados tiendas barroquerías 72 productos deberían aparecer ahí y nunca aparecieron porque ellos se opusieron a que eso apareciera en esos lugares me refiero a los empresarios así como hicieron una huelga cuando se estaba hablando de bajar los precios del medicamento aunque los precios en Panamá son hasta 3.000 4.000 por ciento por encima y comparado a los precios en Colombia Costa Rica o Europa y así sucesivamente entonces lo poco que se logra muestra el camino de una nueva democracia la democracia en la que el pueblo no solo es capaz de elegir sino que el pueblo también es capaz de ordenar y en ese sentido en la medida que este pueblo se organice mejor y en la medida que el pueblo se concientice más vamos a cambiar la historia que es lo que todos aspiramos a hacer aspiramos a que hayan cambios trascendentales en la nación panameña y que los problemas que tenemos puedan ser resueltos de una vez y por todavía raíz de los problemas en la propuesta nuestra y creo que eso es lo que debe ocurrir porque no arrancó la segunda fase bueno vieron a los empresarios oponerse a eso el gobierno se escuda detrás de los pantalones de los empresarios obedientemente y ya vimos desafortunadamente a la iglesia dar un comunicado en el que ellos tiran la toalla y al tirar la toalla se va conjugando esto pero bueno yo creo que la realidad es una los problemas son cada vez peor y como son peor en algún momento en esos azarosos días de la lucha del pueblo esto volverá a tratarse volverá a discutirse y para nosotros esto no empieza de cero esto empieza donde quedó y tenemos que avanzar hacia los cambios definitivos que requiere Panameña muchas gracias a Saúl Méndez dirigente de Sutra por compartir con nosotros este análisis del panorama económico político y social de nuestro país gracias a dos Saúl gracias a ustedes por la oportunidad un saludo seguimos en la lucha